Hoy les voy a compartir una carta para enamorar a la mujer que te gusta. Esta carta es una forma sencilla y directa de expresar tus sentimientos. Querida, nombre. Tengo algo que decirte, algo que está dentro de mi corazón y quiero que lo sepas. Desde que te conocí, sentí algo especial por ti. Eres tan hermosa, inteligente y divertida. Estás llena de amor y alegría, y eso me inspira a ser mejor. Cada vez que estoy contigo, me siento más feliz. No puedo evitar desear estar contigo y disfrutar de todos los momentos. No quiero que nadie te haga daño. Solo quiero que estés feliz y que tengas todo lo que deseas en la vida. Sé que esto es un poco inesperado, pero no puedo evitarlo. Me encantaría que estuviéramos juntos. Quiero compartir mi vida contigo, alegrarme de todos tus logros y estar ahí para ti cuando necesites a alguien. Espero que hayas entendido mis sentimientos y que puedas sentir lo mismo por mí. Estoy seguro de que juntos podemos disfrutar de la vida y ser felices. Espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal para ver más contenido como este. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.